Coordinador de Manifiesto Ciudadano y miembro de la Comisión de Acompañamiento designada en el Diálogo Nacional, Hamil Gichain, resaltó la necesidad de que la Junta Central Electoral haga público el cronograma de trabajo que estaría realizando justamente para el próximo 5 de julio durante las elecciones presidenciales y congresuales. Nuestro compañero Oscar Guedes nos presenta los detalles. El vocero de la organización Manifiesto Ciudadano, Hamil Gichain, explicó que la Junta Central Electoral debe dar pasos fundamentales para garantizar, en la medida de lo posible, la realización del voto en el exterior. Lo fundamental en este momento, para que esos avances puedan darse, y como tú bien dijiste, los estados receptores puedan dar el paso de decir que sí, es la presentación de un protocolo sanitario. Eso es fundamental tanto allá como aquí. En tal sentido destacó que es fundamental que organizaciones como Uniore, IFES, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, realicen las recomendaciones del lugar para garantizar la seguridad del voto en el exterior. Esas recomendaciones que den esos organismos tienen que ser implementadas y la implementación de esos protocolos tiene que ser del seguimiento de la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral no tiene expertos propios en materia sanitaria, porque en el pasado no lo necesitaba, hoy sí. Entonces nosotros sugerimos que la Junta tiene que hacerse de un departamento técnico especializado de médicos, epidemiólogos y especialistas en esta materia, que puedan primero interpretar correctamente el protocolo que le manden los organismos internacionales, número uno. Y segundo, que puedan hacer una correcta implementación. Y tercero, que le den un seguimiento al protocolo y a la implementación de estas medidas. Jamil Chahín se mostró preocupado por lo complicado que sería realizar el proceso electoral en algunos países, tanto de América Latina como de Europa, especialmente en Italia, uno de los más afectados por el COVID-19. Por lo que en este momento probablemente no sea posible. Ahora bien, ¿qué ha dicho la embajada? Nosotros les recomendamos que sigan trabajando, porque esto podría cambiar en cualquier momento, y si no se sigue trabajando, a la hora que haya la apertura, los trabajos no estarán completos, no habrá posibilidad. Lo que les sorprende a la embajada de Italia es que aún no tienen documentada una solicitud expresa para que pueda otorgarse ese permiso. El vocero de Manifiesto Ciudadanos destacó la necesidad de que la Junta Central Electoral ofrezca mayor información a la población sobre los avances del venidero proceso electoral y que presente y haga público el cronograma de dicho proceso. Nosotros exigimos también una, digamos, fase de información oficial, semanal, de parte de la Junta, donde vaya expresando cuáles son todos los avances que se han tenido. Y esos avances tienen que darse en función de que presente un cronograma de trabajo. Jamil Chahín emitió estas declaraciones durante su participación en el programa Enfoque Matinal que se transmite por este canal. Oscar Guedes, CDN.